¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, bueno en este video es un video especial para mi En serio estas palabras pues van a ser muy importantes Ya llegamos a los 500, 500 suscriptores aquí en el canal Yo no sé que está pasando en mi canal Tiene muchas visitas para la calidad con la que subo los videos De hecho no tengo una buena cámara, la cámara está del asco Bueno no tanto, pero no es una cámara de calidad, una cámara profesional Mucho menos el micrófono, batallo bastante con los micrófonos Más que nada en el celular cuando subo alguna misión A veces no se escucha muy bien los videos, pido una disculpa a todo eso Pero pues más que nada les voy a agradecer a todos ustedes Que hemos llegado a los 500 y todo se lo debo a ustedes En serio estoy muy agradecido con ustedes, gracias totales a ustedes Que están aquí y ven mis videos, que comentan mis videos Que dicen gracias Chaka, buen video Este video me sirvió, esta misión me sirvió Pues es la gente que me motiva a seguir con este canal La gente que me motiva a seguir adelante Echarle más ganas y estar aquí para ayudarlos en lo que se pueda Este es el canal del Chaka En serio pues no sé de qué es lo que pasa Tengo videos de hasta 10 mil visitas Estos videos que he subido últimamente tienen casi 500, 200 Muy buenas visitas, yo no me lo esperaba Ya he tenido canales antes y yo sé que es muy difícil subir aquí en YouTube Porque hay mucha gente subiendo videos de más calidad Mucha gente, mucha competencia Y pues ya llegamos a los 500 en un mes amigos En un mes ya llegamos a los 500 Mi segunda meta es llegar a los 1000 A los 1000 no sé cuándo vaya a llegar Pero este video es para agradecerles a ustedes Que estén aquí en mi canal Que me están ayudando, que me están apoyando Gracias totales, gracias, 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 gracias Por estar aquí, que pasen una feliz navidad Próspero año nuevo Linda noche buena con su familia Que les traigan muchas cosas el niñito Dios Y que estén pues aquí apoyándome Que yo los voy a apoyar Eso se trata de ayudarnos Muy agradecido, muy feliz y muy contento Nos estamos viendo en un siguiente video Adiós, gracias